Papá, pero papateate el culo de mi cabrón Vámonos esta noche ¡Ale, hombres! ¡Quiero verlos! Mujeres, vayan a apoyar a la novia que la mamá tirá hija de la chingada A ver, mujeres, vayan a agarrar a la novia Porque ahí las mujeres están como apetejadas hoy Mérdidas, pensando nada más en el marido, en el amante y en el camote, cabronas Están listos los varones, los caballeros, los hombres Y los guapos, los bellos Perfectamente, así me gusta ¡Ay, qué iban! No los ofendo, mi vida Los ricos, los sabrosos, papá, chulos, papá chulos Ok, perfectamente Se retallan todos por ahí Muchachos, cuidado con el piquete Cuidado con el piquete, sobre todo el que va adelante ¡Estamos listos! ¡Vámonos a nuestro DJ! Y ahora sí, agarren a la puta novia Porque ahora sí va a cagar palos ¡Vámonos a esta noche! ¡Música maestro! ¡Ea! ¿Ya? ¿Esa va a ser la puta música tú? ¿Sí? ¡Dale, dale! ¡Ya, a la pinche música! ¡Chinga, vete! ¡Eh, a la cabrona! ¡Eh, a la cabrona! ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¡Ahí está! Lo que no, pero no lo tiraron al piso A la cabrona lo cargan a la hijo de la chingada ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! La pinche triega no Se las arrugó el yoyo a las cabronas Que las varas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Todo por el todo! ¡Todo por el todo! Esos hombres tienen productos de gallina O sea, huevos ¡HUEVOS! ¡HUEVOS! Ya, ¿cómo chingaron o no? Pero no lo tiraron al piso ¡Y hubo! ¡Porque tiene unos guardaespaldas! ¡Tremendo! ¿Quién puede con el de rojo y con el blanco menos? ¡Qué barro! Son unos cabrones toros Picazole el culo al novio Pero no lo dejan No lo tiran Le agarran el huevo Le pican el culo Le agarran el brazo Pero no lo tiran ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Claro! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! La novia sí chingó a su madre ¡Ay, pobreza! ¡Ahí está! ¡Ni modo! Tiró la vaca al raro ¡Ya! ¡Chingó ya! ¡Ahí fue! ¡Chingó a su madre! ¡Ya ves! ¡No la sigo! ¡Pero ahí ya! ¡Aquí se acabó todo! ¡Mi comadre ahí! ¡Pinche brazo se le ganó! ¡Mi vida! ¡Perecitas con tu marido! ¡Le partas a su madre Llegando a tu casa! ¡Le sacas una chiste! ¡La metes un hundido! ¡Cabrón! ¡Chingadito! ¡Claro! ¡Chinga su madre! ¡Seguro que sí! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Claro los zapatos! ¡Los pinches zapatos ya se los robaron a la pendeja! ¡Ya no! ¡Ahí está! ¡Ahí está la zapatilla! ¡Qué garba! ¡Qué garba! ¡Ya está chingada! ¿Quién se metió la zapatilla por el fundillo que los saque papá? ¡Ay sí! ¡Ya apareció! ¡Ahora sí! ¡Va a ser el rango esta noche! ¡Primeramente! Y después la corbada, ¿verdad? ¡O el ligueo! ¡O los calzones! ¡O el bikini! ¿Qué vamos a vendar? ¡No vendamos un pinchetito! ¡Ay sí! ¡Bueno! ¡Ves sí! ¡Ay! ¡A la pobre novia siempre nos va mal! ¡Señoras! ¡Muchas! ¡Porque siempre nos tiene que... ¡A nosotras las mujeres nos tiene que... ¡No! 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 ¡No esos pinches hombres van a ir para fuera corneta a los hijos de la chica! ¡Pero quién manda la casa a los hombres o a las mujeres? ¡Sí! ¿Quién manda la casa a los hombres o a las mujeres? ¿No las somos? ¡Sí! ¿Las mujeres? ¡Sí! ¿Dónde están las mujeres? ¡Sí! ¡Pues vengo para acá porque van en el ramo, muchachas! ¡El ramo! ¡El ramo! ¡El ramo! ¡Queremos a todas las mujeres allá atrás! ¡Porque viene el ramo! ¡Y que no se vaya a colgarle una pinche lámpara porque entonces se va a atacar! ¡Ea! ¡Con esos sonidos de mambo! ¡Mambo, mambo Lupita! ¡Sí, señor! ¡Mambo número 8! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡A ver, Blanquita, que le toque a ver si yo intentamos! ¡Comencemos allá, compadre, que tenía que casar este año! ¡Se vuelve para cero! ¡Ea! ¡Vamos! ¡Y mira la Juan! ¡Mala tú! ¡A los cinco! ¡Cuál es el ser! ¡Ea! ¡Bueve! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dios! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se la pelaron! ¡Con esos dos! ¡Ea! ¡Uno! ¡E! 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 Bueno, todos quieren cerrar esta noche! ¿A quién le va a tocar? ¡Ahora sí, de espaldas! ¡Y ahora sí! ¡Que le toque a la mejor esta noche! ¡El próximo ocasión es para él! ¡Blanca! ¡Pero te brindas hija de la chica! ¡A ver si este año convirtemos al César para que se case la blanca! ¡Te va rara! ¡Y la otra blanca también para que Gio también! ¡Ahí está! ¡La tía! ¡La tía blanca! ¡Y la blanca del compadre! ¡Sí señor! ¡Por supuesto! ¡Desde luego! ¡Blanca! ¡A ver! ¡Háblele blanca! ¡Méndete méndica de tu pinche madre! ¡Méndica de la chica! ¡Es pendeja, cabrón! ¡No quiere a desgraciada! ¡Maldita! ¡Descarada! ¡No importa! ¡Bueno! ¡Música! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¿Quién lo ganó? ¡Ahí está! ¡La pilla me hizo el mole! ¡Queremos más moles trini! ¡Vamos! ¡A la pilla me hizo el mole! ¡Vamos! 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 ¡Así señor! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Y qué pasó? ¿Ya está lista la corbata del señor? joven, muchacho Jorge, de donde sea y todo y todo señores, caballeros muchachos huevudos vengan para acá todos esos caballeros eso queremos ver el producto de gallina, o sea los huevotes señores, vénganse para acá y vamos, ahora sí le toca al novio, no veo a los varones a los vatos a los cabrones a los merijones varense hijos de la chingada ya ves estos cabrones están como apendejados ahora sí muevan el culo los de la chingada cabrones son buenos para andar con su pirinola pero no para hacer nada cabrones, órale ahí están esos pinches vatos locos ahí está puta cuánto cuánta mazorca hay esta noche qué barro cuánto camote cuánto pepino de todos tamaños y sabores qué barro así señores ahora sí ahora le toca a los caballeros a los vatos a los hombres a los varones a los muchachos a ver a quién le toca casarse ay ya música Jorge está listo esta noche a ver quién es el próximo pero está muy serio los muchachos muevan si quieran los pinches huevos cabrones ahí tiqui 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 muevan esas pinches sonadas uno campeonato quito 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 guío no tengas pendejo y pásale hijo de la chingada cabrón no quieres que vaya por ti desgraciado méndigo te pico el culo o qué órale pa allá hijo de la chingada y aplastando las pinches almorrones a los cabrón órale a mover el pinche bote hijo de la chingada billetos de la canada ya nos faltaba uno uno y tres cuatro cinco seis siete y y y y rico sabroso y a la cuenta de uno a la una dos tres a las dos uno y a las dos dos tres y a ver no todavía no cabrones todavía no nada más se la sintió ya sabes que Jorge es muy de esas ahora sí esta sí es la buena cuál es nuestra que no se germes ahora sí uno dos esa es la válida cuatro a la una a las dos y a las dos y a las dos y a ver bien que César le iban a tocar y a ver ya se le hizo a la blanca ya ves blanca después de la mía va la tuya ay no te hagas gente hija de la chingada ya quedamos que sí ahí está bueno pues esta noche nos toca algo muy significativo que es el brindis con este brindis ustedes saben que le vamos a decir a nuestra pareja pues después de estar 16 años que más a lo mejor podemos estar nuevamente reunidos en los 25 años de casados que son las pues las plata verdad y esperemos que lleguen a los 25 para seguir festejando ya tienen 16 estar juntos hoy están aquí con nosotros y verdaderamente que si ahí está el César dijo que no pero como chingada mi tía María no quería y después hasta el pito se la envía la verdad así sinceramente que rico verdad papá papacito pero papateate el culo y para chingada bueno venga para acá vamos a hacer el brindis Alejandra ven para acá tía Pelucas venga para acá también tía Pelucas venga para acá el brindis vamos a levantar esas copas vamos a decirle lo mejor de lo mejor a nuestra parejita a ti también hijo lo que tú quieras ahí con ese trasero mi amor está bueno está bueno pero para ya Alejandrita allá este nuestra tía Pelucas ya está mientras se la gana ay allá con el tío Gio Gio bueno ahí está el tío Gio Laura el tío Gio que va a estar allá tocando para mi boda ¿cuándo? Laura bueno recuerden que yo me casa el 5 de abril así que sí los padrinos de sonido ya está la tía Pelucas y Gio así que el 5 de abril es la boda de la señora Laura Martínez así que así que esta noche vamos a vamos a a desearle lo mejor de lo mejor a toda nuestra gente mami quítame la música por favor este por favor quiero que esta noche se pongan de pie por favor toda nuestra gente amistades amigos y porque es algo significativo es algo significativo porque somos amistades somos amigos y está el cariño está la amistad de todos y todos ustedes y de parte de Areli de Jorge yo les agradezco muchísimo por estar en un día tan especial así que doble boda pero verdaderamente les agradecemos que ustedes estén acá con nosotros porque es algo bonito que nuestra gente que nosotros queremos nos acompañe en un momento tan especial y tan bonito porque unimos las vidas ellos tienen ya 16 años con mi miedo y verdaderamente hoy en día el matrimonio es muy difícil hay que vencer muchos obstáculos porque el matrimonio no es tan fácil hay bajas a veces estamos arriba pero hay bajadas muy drásticas y el vencer esos momentos tan difíciles eso nos hace que los años nos conozcamos mejor y que mejor esta noche yo que soy una amiga de estos de esta pareja como es Jorge de estos amigos míos que es Areli Jorge verdaderamente siempre le decíamos entonces este brindis va a ser el cariño y todo lo que nosotros quisiéramos ofrecerle desearle a nuestros novios ustedes y cada uno de ustedes pueden desearle lo que ustedes quieran ¿verdad? porque siempre hay muchísimas cosas bonitas como amor felicidad armonía y tantas cosas una pareja no es fácil construirla y sobre todo conservarla por muchísimos años ustedes saben que es algo muy complicado y muy difícil y solamente la fuerza del apoyo y el amor vence todas esas situaciones y cosas así que hoy en este brindis le deseamos lo mejor de lo mejor a nuestra parejita y ojalá Dios quiera con la bendición de Dios nosotros quisiéramos verlos 25 años que difícilmente los cumplen hoy en día pero vamos a desearle que lleguen esas bodas de plata y queremos que ustedes y cada uno de ustedes estemos como hoy y agradeciendo de verdad porque toda la gente latina transmitimos armonía felicidad y esta noche les deseamos lo mejor de lo mejor así con ese brindis levantamos la copa y esta noche les deseamos lo mejor de lo mejor y gracias a todos ustedes por estar con todo y cada uno de nosotros feliz a nuestra parejita Areli y Jorge que Dios los bendiga y con eso se llaman para que perduren y estemos en sus 25 años esa va a ser la próxima cita y la próxima meta ok así que con este brindis les deseamos lo mejor de lo mejor de la carita salud salud y salud aplausos ¡Viva los novios! y ahora así que ¡Viva los novios! y no he oído el beso 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 a ver el beso ya es el beso del millón pero bueno órale órale pásense el sabor del pollo con el mole de Trini claro que sí seguro que sí no es muy rico el mole Trini yo dos veces ¿eh? y la dieta me vale gorro ahí están nuestros novios seguro claro por supuesto bueno pues un aplauso a nuestros novios y les diéndole lo mejor de lo mejor señores y señoritas sí señor ahora sí los dejamos un momento ¿vas a decir algo? sí antes de seguir con con esta celebración quiero darle las gracias a todos a cada uno de ustedes por estar aquí compartiendo este momento tan especial para mí y para Jorge de verdad muchas gracias gracias a a mi tía Blanca por estar aquí de verdad muchas gracias Alejandra muchas gracias a Trini a Laura que vino desde Carolina para estar aquí conmigo Eva muchas gracias sin tu apoyo no habíamos de verdad esto muchas gracias Eva te lo agradezco de tu corazón a mis amigos a Lalo muchas gracias César esposa amigos que siempre están aquí con nosotros a mis compañeros de la escuela muchas gracias muchachas muchas gracias muchachos por estar acá Gladys gracias amiga a pesar de que no nos vemos estamos siempre juntos en los momentos más importantes Nancy muchas gracias por estar acá gracias por todo a Angélica gracias sobrinas gracias por estar acá Patricia David muchas gracias gracias por su apoyo de verdad muchas gracias a Kelly Pollo a ustedes muchas gracias a todos Toña Carmen Malena Amparo a todos a todos muchas gracias también quiero darles las gracias a una persona que es muy especial para mí que a pesar de las circunstancias siempre ha estado ahí conmigo y me ha hecho lucir bella y creanme que es una gran persona un gran ser humano muchas gracias Pikachu gracias señor muchas gracias te agradezco todo lo que te he hecho por mí eres la persona que me hizo una princesa al día de hoy muchas gracias si me hizo falta alguien le pido me disculpa si Lalo muchas gracias Silviano gracias por estar acá bueno a todos a cada uno de ustedes muchas gracias de verdad a a Cleve gracias amigo también César gracias amigo Arturo compañero de mi esposo Jorge muchas gracias ¿a qué qué? ¿qué qué? ay gracias 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 a mi esposo Jorge no le doy las gracias no le doy las gracias gracias y eso que yo pagué bueno gracias a todos siganse divirtiéndole en un momento que les damos con un show sorpresa para ustedes gracias